¿Cómo ser más inteligente? ¿Estás interesado en aprender sobre este tema? Entonces acompáñanos hasta el final de este video. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Omar Llerena y en el video de hoy nosotros vamos a discutir tres actitudes que harán que tú seas mucho más inteligente. Y como siempre, yendo directo al punto, la primera de ellas es cometer errores. Una de las cosas que nosotros, los seres humanos, no hacemos es querer cometer errores. ¿Por qué? Porque nosotros generalmente estamos preocupados con la opinión de la otra persona. Entonces muchas veces lo que queremos hacer es siempre parecer que somos inteligentes y para eso nosotros, ¿qué? No cometemos errores. Siendo eso uno de los principales, ¿qué? Problemas para no ser mucho más inteligentes. ¿Por qué? Porque entiendan que nosotros, los seres humanos, aprendemos a través del error. Entonces piensa un poco conmigo. ¿Cuántas veces tú tuviste que equivocarte en algunas actividades para hacer qué? Cada vez mucho mejor. Entonces esto de aquí, mira, funciona de la siguiente manera. Cuando tú quieres hacer alguna cosa nueva, cuando tú quieres aprender alguna cosa nueva, esa habilidad aún no está instalada en ti. Por lo tanto, para que tú lo instales de manera rápida, no lo debes hacer a través de una lectura. La lectura es apenas el primer paso. Lo que tú realmente debes hacer para aprender, para instalar esa actividad en ti, es ejecutar. Y generalmente en esa ejecución, como tú no tienes la experiencia necesaria, no va a salir como esperado. Y tú vas a cometer, ¿qué? Posiblemente un error. Solo que ese error va a ayudarte, ¿a qué? A aprender qué es lo que tú no debes hacer para poder alcanzar ese determinado punto que tú querías alcanzar. Entonces entiende que el error, después de un proceso de evaluación, hace que tú seas mucho más inteligente porque tú estás aprendiendo varias cosas nuevas. Quien no está aprendiendo nada nuevo, no está cometiendo errores. Entonces tú pregúntate hoy mismo, ¿cuántos errores yo cometí? ¿Cuántas veces yo pronuncié mal una palabra en inglés? Si tú no pronunciaste ninguna vez mal una palabra en inglés, si tú no cometiste ningún error el día de hoy, si tú no te equivocaste, probablemente tú no estás creciendo, tú no estás aprendiendo cosas nuevas. Y nuevamente, tú estás preocupado con estos errores, probablemente porque estás, ¿qué? Preocupado con agradar a otras personas para que tú parezcas ser inteligente, pero en la realidad no eres tan inteligente como tú piensas que eres, porque para eso tú necesitas, ¿qué? Cometer varios errores. Entonces, mi primer consejo aquí, el primer aviso que yo les traigo es, comete varios errores, que eso ayudará a que tú aprendas, tengas un feedback, tengas una retroalimentación del propio proceso, y así tú consigas instalar nuevas habilidades en tu cerebro, y así, consecuentemente, ser, ¿qué? Mucho más inteligente. ¿Qué? El segundo consejo, el segundo pilar que yo les traigo aquí, es que hagan varias preguntas. Entonces, entiendan que no es necesario siempre estar hablando y hablando y hablando y hablando. Una de las maneras para ser más inteligente es entender, escuchar y cuestionar. Solo que cuidado, no es cuestionar en el cual tú lo estás haciendo con malas intenciones para saber si la persona domina o no domina sobre el tema. No, ese tipo de cuestionamiento no está dentro de lo que te permitirá ser mucho más inteligente, porque ahí lo que tú estás queriendo es, ¿qué? Colocar a prueba el conocimiento de una persona. Entonces, Omar, ¿cómo debo cuestionar? Haciendo completamente lo contrario, siendo mucho más curioso sobre un determinado tema. Entonces, no aceptando qué es lo que la persona te está diciendo, y más bien diciendo, y bueno, ¿y cuáles son los defectos de esa opinión? Y bueno, ¿cómo tú aprendiste eso de ahí? Y bueno, ¿en dónde nosotros podemos aprender un poco más sobre ese tema de ahí? ¿Qué quiero decir con esto de aquí? Que si tú vas mucho más profundo en ese tema por el solo hecho de cuestionar, tú ya estás siendo mucho más inteligente. Y la probabilidad de esto de aquí es que esa persona te diga mucho más, te dé mucho más de ese conocimiento, porque esa persona probablemente domine sobre el tema. El simple hecho de no aceptar eso que la persona está diciendo, y más bien cuestionar con el objetivo de entender un poco más a profundidad qué es lo que ella quiere decirnos, hará que nosotros seamos mucho más inteligentes. Recuerda que muchas veces que cuando nosotros no conocemos sobre un determinado tema, nosotros decimos, ¡ah, chévere, qué bueno, ah, perfecto! Eso de ahí, ¿qué es lo que está mostrando? Está mostrando primero que nosotros no queremos aprender, está mostrando que nosotros no dominamos el tema, y está mostrando que nosotros no queremos crecer, no queremos ser más inteligentes. Entonces, siempre cuestionate. Y hoy mismo cuestionate. Omar, ¿y cómo tú descubriste eso? Omar, ¿y cómo tú piensas que eso puede ser mejorado? Omar, ¿y de dónde sacaste esa información? Entonces, aquí mismo, cuestionate aquí en los comentarios, escríbeme cuál es tu duda, y eso ya te permitirá, ¿qué? Entender un poco más a profundidad qué es lo que yo estoy hablando. Y probablemente, como no vas a tener el acceso aquí a un Omar directamente, yo te responderé por los comentarios, por qué yo pienso de esa manera, qué es lo que está por detrás de este consejo que les estoy dando. Y generalmente, como les digo, es resultados después de haber aplicado ese proceso, ya sea en mi vida como emprendedor, ya sea en mi vida académica, todo eso ahí de alguna manera fue probado, vi que generaba algún tipo de resultado, y es por eso que el día de hoy ustedes están teniendo acceso a este tipo de información. Recuerda que lo que yo les traigo aquí no es simplemente información de libros o información de algún lugar donde yo aprendí o alguien me contó. No, esto de aquí ya fue probado en el campo de batalla, que en este caso, como les digo, fue en mi vida académica, en el mundo de las becas, o tal vez en el mundo de ser un emprendedor. Ahora sí viene lo chido. Entonces, ahora vamos a entrar al tercer y más importante punto para ser más inteligentes, que en este caso es que enseña lo que aprendiste. Una de las maneras de realmente instalar una nueva habilidad en nuestro cerebro es cuando nosotros enseñamos algo que nosotros aprendimos. ¿Por qué, Omar? Porque para enseñar tú tienes que dominar el tema, tú tienes que ir un poco más profundo sobre el tema, y ahí una vez que tú comienzas a enseñar, esta persona va a comenzar a cuestionarte, y cuando alguien comienza a cuestionarte, tú vas a comenzar a qué? A aprender mucho más para poder generar ese tipo de respuestas. Entonces, mira, el mejor lugar para poder ser más inteligente es cuando tú tienes que enseñar a otra persona. Entonces, hoy mismo, mira, estudia estos tres consejos que te acabé de dar, una vez que los dominas, comienza a enseñar a otra persona. A través de un video de YouTube, o tal vez a tu hermano, a tu amigo, a tu papá, comenta esto de aquí a una persona, y tú verás cómo estos conocimientos que tú aprendiste el día de hoy, se van a instalar directamente en ti, y tú vas a ser mucho más inteligente. Aplica igual con matemáticas, con física, y con cualquier otra materia que tú quieras realmente dominar. Entonces, entiende esto de aquí. Una de las mejores maneras para poder qué? Para poder ser más inteligente, es enseñar a otras personas. Entonces, chicos y chicas, estamos llegando al final del video de hoy. Espero realmente que les haya gustado. Si les gustó, da like. Si ustedes aún no están suscritos en el canal, por favor, suscríbanse. Estoy acelerando aquí la conversa, porque la cámara está señalando que va a haber, la batería está baja. Entonces, como les digo, son errores, soy un ser humano, y eso está pasando en este momento. Sin embargo, ¿debo tapar eso de ahí? No, es parte de mi proceso, es parte de mi realidad, es parte de hacer esto de aquí, y por lo tanto, debo expresarlo. Entonces, da like si te gustó el video, suscríbete al canal si aún no estás suscrito, y por favor, comparte este video para que más personas cometan más errores, consigan aprender de esos errores, y así sean mucho más inteligentes. Se cuestionen esos errores, y finalmente, ¿qué? Enseñen a las otras personas sobre esos errores. Eso fue todo para el video de hoy. Un fuerte abrazo, y nos vemos en nuestro próximo video. Chao, chao.